Muy buenas a todos, soy Juantru, bienvenidos a un capítulo más de Pokémon Platino Chesslock En la ruta anterior había una Pokéball con un objeto, que a ver que es una poción Era bastante... obvio, uy, para Pokémon salvaje, que lo vamos a finiquitar ahora en un momento, un Zubat Está entrenando a los Pokémons Bien, lo he subido a un nivel, lo he subido al 8, pero me ha subido... de hacer cambios para subir los otros Porque estaban a niveles muy bajos, estaban al 2 y al 3 y no daba de más Aparte que hay que tener en cuenta que... Carol... no, Carol no Atom solo tiene chupavidas, un ataque bastante débil Así que no puede hacer mucho Pero bueno, vamos a ir al Doho, el Doho, el Doho... era aquí, ¿verdad? A ver, el Doho, pues vamos para el Doho Mira, aquí está... epa, este objeto me lo quedo No, quiero leer Ataque X, bueno... nunca se sabe cuando puede ir bien Johnny... ¡Eh, Juantru! ¿Tú también has venido a estudiar? Pues yo ya me he adelantado, ya me sé todo lo que viene en la pizarra Porque como entrenador tengo que saber cosas que mis Pokémon no resulten heridos en combate, ¿no? Y dime, Juantru, ¿qué te trae aquí por aquí? ¿Tienes algo para mí? El paquete, ¡hala! ¿Y qué se supone que es? ¡Oh, un mapa! Este, perdón, son dos, los mapas me gustan, pero con uno vale, ¿no? Ten, quédate con el otro Pues ya tenemos el mapa Eh, a ver, ¿qué más? A ver... Según el mapa, ahora tengo que ir hacia un pirita Su gimnasio será perfecto para entrenar a mis Pokémon más nuevos Si, algo así, será mejor entrenar de todos los tiempos ¡Nos vemos! ¡Chao! ¡Hala! ¡Vete! ¿Me puedo mover ya? ¡Me puedo mover ya! Ahora hay que hacer, no sé qué, unos payasos Aquí está A ver, voy a decirte una cosa Uno no puede ir por ahí diciendo que es entrenador si no tiene un Pokerreloj Esto lo sabías, ¿no? Y también sabré lo que es un Pokerreloj, espero Vaya, sí que eres un caso raro Soy el hombre indicado para explicártelo porque yo inventé el Pokerreloj Ahí, adudándose bombo Además, soy el fabricante y ahora estoy en plena campaña de promoción Para participar, solo tienes que buscar a tres payasos en Fiat Jubileo Si los encuentras, te regalaré un fantástico Pokerreloj Pues, a buscarlos Mira, por aquí hay uno Hola, soy un payaso de la compañía de Pokerreloj Ahí va mi pregunta ¿Un Pokémon crece derrotando a otros y ganando puntos de experiencia? Sí Vale, ya está Algunos Pokémon se transforman Eso es lo que necesito, que evolucione Ahí ya tenemos el primer cupón Hay una tienda, pero de momento creo que no es que tengamos mucho dinero Más payasos, más payasos, payasos Aquí hay un payaso Hola, soy un payaso de la compañía de Pokerreloj Ahí va mi pregunta ¿Puedo llevar objetos los Pokémon? Sí Vale Y en combate, las vallas Que sí Que todo esto ya lo sé Hostia, me salta un payaso Vamos a buscar el cupón 2 Cupón 2 Cupón 2 No No A ver Por aquí ido antes A ver por aquí Eh... ¿Qué pasa? Por aquí se acaba de acceder a Terminal Global Tu porta al mundo Es una pena, pero no tienes ninguna medalla Sin medallas no te dejo Me cago en todo Bueno, pues por ahí no está el payaso Por aquí salimos de la ciudad ¿De dónde está el payaso? ¿Es este? No, este es el primero que hemos hecho, ¿no? Sí, sí, este ya lo hemos hecho A ver, a ver No Por ahí me voy Por ahí me voy Esto Míralo Hola, soy un payaso de la compañía Hay distintos tipos de movimientos Hay también distintos Sí Si el tipo como que me coincido con el tipo de movimientos La efectividad de este movimiento es mayor Aquí tienes Ya tenemos los dos cupones Bueno, vamos a entregárselos al otro ¿Era este? Bien Deja que te cuente tus cupones Un, dos, tres ¡Bravo! Aquí hay estos cupones Ahí está el póquerreloj Eso es lo que necesitábamos Toca la pantalla Y... Y hará cosas Pues muy bien Pues yo creo que ya podemos ir avanzando ¿Ha desaparecido Hanson? Vale, eso es el mapa del pueblo Ruta 204 Ojito Que aquí hay... Un nuevo Pokémon A ver que nos... ¡Oh, objeto! Antiparalizador A ver que nos sale Y el primer Pokémon de la ruta es... A ver, a ver, a ver Un Hut Hut Vale Tengo un problema Lo hago en ataque volador Me voy a la mierda Solo tengo ataques de tipo tierra No le puedo pegar Solo tengo ataques de tipo eléctrico No le puedo pegar Así que voy a sacar a este A rezar porque me pegue ese paralice Se reserva Uy, 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 uy Se ha subido la defensa Defensa especial Igualmente Como solo tenga eso Es que... Ah, no, espera, 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 espera Que tengo super diente ¡Oh! Eso me va a ir bien ¡Hala! La mitad de la vida Y si se paraliza el solo Ahí está Le puedo meter incluso otro super diente Y nos curamos en salud ¡No me falles! Bueno, por lo menos no me quita mucho Ahí está Otro menos Y ahora ya la pokeball Está paralizado A ver... Bolsa Pokeballs Vamos para allá Uno Dos Tres Y para la saco Los datos de HotHut Para la Pokédex Dale ahora con gran actitud Mira Entonces ya ¿Para qué quiero el Pokéreloj? En algunos países Se le considera todo en autoridad Por su sabiduría ¿Quieres ponerlo? Mote Sí, como siempre Todos con motes Le vamos a llamar Con B Boa Eh Súper original Ya tenemos a Boa Veamos que tiene Hemos visto que tenía Tres ataques Cuatro ataques Ojito Que tiene Movimiento Espejo Siempre puede ir bien Reserva Siempre puede ir Va bien Te puedes Subir las estadísticas Defensivas Ataque ala Y A ir afilado Está bien Porque es un ato especial Y el otro es físico Lo que pasa es que uno falla más que el otro Destaca más Bueno, más o menos a estos niveles es lo mismo Mientras no lo usen No hay que otorgarle rol A ver que más podría haber salido Bueno, creo que hemos salido ganando Y estamos los mismos Yo creo que con Atom no puedo pegar con chupavidas O sea, ya me das tú que hago con chupavidas contra un Widil Vamos a sacar a Carol Que no me envenene por favor A la primera Es que es increíble Es increíble Toma ahí Y mátalo Vamos a curarnos Porque el veneno Luego por aquí Bueno, ha solo ido al veneno El veneno desaparece Pero me he quedado con uno de vida Y eso ya No interesa Bueno, ya que estoy Ahora Que están curaditos Voy a ver Qué error le damos Porque Voy a ver La evolución del Huthut El Nocturl Cuántas estadísticas tiene Y si no Peón Bueno Ahora vuelvo Vale Ya está chafardeando Pasa algo parecido Como con Con nuestro Pokémon Surge Kid Que al evolucionar Consigue 452 puntos De estadísticas Totales Por lo tanto Por dos puntitos No puede evolucionar Maldita norma O sea, si fueran 460 No tenía estos problemas Pero bueno Es lo que hay Como no quiero No voy a coger No voy a coger otra vez Peón O sea, peón no Porque me interesaría Que evolucionara Porque sube Consigue bastante Incremento de estadísticas buenas Teniendo en cuenta Que tiene estos dos ataques Creo que lo vamos a transformar En caballo No podrá aprender Ataques más poderosos Pero A la afilada No, perdón A la afilada No, aire afilado Puede ser muy bueno Porque tiene Índice alto De crítico Luego también Nos podemos subir Las defensas Con reserva Y aguantaría Bastante bien Los golpes Y por último Movimiento espejo Yo puedo copiar Lo que sea No El ataque Lo puedo tener No está cancelado Así que Bua va a ser Caballo Y la vamos a poner De momento El primero del equipo Que es el que necesita Subir estadísticas Y está mirando Y Va a ver Edificio Juguileo Ruta 204 Aquí hay entrenador Ahí está Tendré que ir para la derecha A ver si hay algo Tienes pinta de ser poca cosa Combates conmigo Sí que combate contigo A ver si todo va bien Y un Paras Planta bicho Ojo Que penita me da Que penita me da Hasta luego Paras Crítico Creo que Hemos hecho bien Transformándolo Un caballo Tiene muy buenos ataques Y ya tenemos Nuestro primer nivel Not bad Ah ya está Solo tiene uno Pues Creo que hemos triunfado Vamos a luchar Contra este Voy a ganarte Con el Magikar Que me dio mi padre Ojalá fuera un Magikar Ojalá Veamos que nos saca Joven Guille Un Gumple Uy Uy Air afilado Air afilado Vamos para allá Y le voy a hacer polvo O sea Eh Lo otro es que era un por cuatro Doble rayo No es que hay tipo de bicho En teoría es poco efectivo Crítico Nos ha dado duro Nos ha dado duro Air afilado Y fuera A ver No creo que nos dé Tanta experiencia Como el otro 91 Aunque tenía un nivel más El Pokémon en sí Mucha experiencia Eso está bien Eso está bien No hemos cambiado de ruta ¿Qué más podría haber salido? Un Smargel Bueno No es que sea Santo de mi devoción Air afilado Que Me quita Me quita No me falles el ataque Vale El otro solo tiene ácido Así que tampoco Cuanto le quito Media vida Más rápido que yo Y me da a mí Que ya Toca cambiar A Agua de Mira Al siete Ahí se queda Vamos Mover Vamos a poner A Atom No sé si al siete Ya me sorprende Algún ataque O no Ahí está ¿Te molestaría mucho Combatir conmigo un ratito? No Es más Me interesa Combatir contigo Veamos Que saca A chica Verónica Hostia En un principio Solo tiene que tener Picotazo O sea El mismo ataque Que yo Bueno A lo mejor Ha aprendido alguno Pero como no me fío Voy a sacar a Bim Que 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 acabe con él Chupavidas Es que con chupavidas Me ha quitado tres No es mucho Y supongo que morirá De un chispazo Súper efectivo En un principio Ahí está Y No No sube de nivel Bueno Oh Qué fuerte Eres Senda desolada A ver Qué me dice este Hay unas rocas Que bloquean el paso En el interior de la cueva Creo que Ah Ah Hay un hito oculto Con el que los Pokémon Podrían romperlas Necesito Eh Romperrocas Hostia Pero Podría entrar Para Capturar un Pokémon Esto me ha cambiado Es que Es que Qué inútil que eres Ahora mismo Suerte que le he puesto Roll de peón Pero si lo quiero Evolucionar Se tiene que cargar El solo un gimnasio Joder Con los críticos Suerte que no es muy eficaz El solo un gimnasio Recordad que los peones Solo pueden tener Un ataque Que haga daño O sea Si me aprende otro Eh Picotazo No Picotazo venenoso No Chupavidas Se quedaría Eh Ya me la he envenenado Chupavidas Se queda Eh Neutralizado O sea Es ilegal No podría usarlo Pongo El último ataque Y ya está Si evolucionara Lo podría usar Pero si me sigue aprendiendo Ataques Bueno Voy a ir a quitarme El veneno Si me sigue aprendiendo Ataques Eh Y tengo que Y tengo que Que borrar Ataques Primero hay que borrar Los ataques Que no puede Usar O sea Si me aprendiera Ataques que no hacen daño Tendría ampliaridad Y eso Si lo quiere evolucionar Que es la intención Es jodido A ver si me aprende Un ataque decente Para el líder De gimnasio Intentar pasármelo Solo con Iba a ponerme La bici Ya me gustaría Me tener la bici Vamos a ir a la cueva A ver si hay suerte 204 Vamos Vamos Y tal Perfecto Mira Está lleno de piedras Una poción Que siempre viene bien Y veamos Que nos sale aquí Que nos sale aquí Un nincada Un nincada No me lo voy a coger Porque ¿Por qué? ¿Por qué? Porque es que ya tengo Bicho Volador No sé que tal sería Voy a mirarlas Estadística De esto A ver si me hace la pena ¿No? A ver Un nincada Estadística Tiene 260 Y el evolucionar En ninjas Tiene 456 Tocando los cojones Y el serinja Serinja Así que Tiene una mierda Porque no tiene vida No Sabes qué Lo voy a matar Quedan muchas rutas Y muchos pokémons Por capturar Pobre Pelea de besudo Suerte que yo le hago más daño Bueno Yo me quedo entero de vida Venga Muere Muere Ahí está Ruta Cancelada Recordate eso Que yo solo puedo capturar Hasta que llene Todos los roles Del equipo Con mi duran hembra Hostia Este hubiera molado Atom Que no puedo hacer nada Contra Es que tiene una mierda De verdad Que a ver si me aprende algo Vamos con Karol Con la veneno Suerte que Aguanta yo los ataques De tipo veneno Así que vamos a curarnos Qué penita Que nos haya salido un nincada Así que a lo mejor Te sale más a cuenta Un ratatá Porque Si el ratatí Que no llega a las estadísticas Pues míralo Aunque solo tengas Puedes usar un ataque Algo es algo Ruta 203 Allí hay rival Y creo que me quedan Entrenadores En algún lado Por aquí me suena Que hayan entrenadores Aquí dentro Estos de aquí ¿Puede ser? Podemos combatir Ser Vamos para allá A ver el que nos saca A ver Joaquín Un es uno A ver Esto es Tierra y hielo No debería de tener Problema Aunque el nivel que tiene Uy, 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 uy Se ha subido el ataque Contra el equipo Hostia A ver A ver, a ver, a ver Que con bin no le puedo pegar Y un mar Y un guau A ver qué hacemos Un guau Será inmune A saber que es de tipo tierra Pero como tenga algo de tipo hielo Ha fallado No sé qué ha fallado Cae un tolado Cae un tolado A ver, a ver Claro, no A otro cantor Es que me voy a la mierda A ver, Atom Y me empolvo Esto es más flojito Vale, vale, vale No tendría que haber cambiado No tendría que haber cambiado Le quito, le quito nada Pero Es que también mala suerte Ya podía ser que tuviera Sus ataques de tipo tierra Tenga otro más y me lo cargo Pues me he visto Me he visto jodido, eh 49 Bien, sube de nivel Sube de nivel Tiene una mierda de ataque Corte furia Vale Esto ya me gusta más No es que sea Un ataque súper fuerte Es difícil ganar Si no tienes varios pokémons Entre los que elegir A ver Nos ha aprendido Corte furia Que está por debajo De los 80 Lo bueno que tiene Es que lo que cuenta Es la potencia base Y corte furia Puede ser un muy buen ataque A ver como estoy de vida Voy a sacar a Karol Me subo al nivel 7 Y corte furia Está muy bien Porque así en el Es una manera de tener Un ataque muy poderoso Con poco peso Un tobe pie Bueno Karol Empieza a hacer Disparo de lodo Metele duro Le he bajado algo Velocidad Ah Pisotona A ver cuánto me quita Me quita mucho Me quita mucho Me quita mucho Mierda Esta está medio muerto Pues vamos bien Salpicadura Menos mal Chispazo Fuera Fuera No quiero saber nada De Dios El cate que me ha metido Bueno Vamos a curarnos Lo vamos a dejar por aquí Que está la consa tensa Y ya en el próximo capítulo Lucharíamos con el rival No sé si me falta algo más Por hacer aquí Ahora miraré Y nos vemos en el próximo episodio Chao